Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos allí de fondo, impresionante escenario. Bueno, aquí juegan dos enormes equipos, casi con todas sus figuras, pero hoy están los mejores protagonistas que pueden mostrar en el terreno de juego aptos para este partido. Señoras y señores, aquí con Diego Latorre, para el partido, para el partido y hasta el momento que dirías del año. ¿Cómo te va Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer, estamos enfrente de un partido determinante, diría que es la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. Harrison Ford vuelve a interpretar al arqueólogo más famoso del mundo, no te pierdas Indiana Jones y el Día del Destino. 29 de junio, solo en Sin Tickets Up disponibles. Túるano! 22 de junio, 12 de junio, 2 de junio, 3 de junio, 30 de junio, 6 de junio, 17 de junio, 3 de junio, 37 de junio, 37 de junio, 36! ¡Subtrico 40 de junio de ¡Lo 64 ¡Gracias! La orden del juez El partido en marcha Argentina Contra Paraguay Señoras y señores Pero antes les cuento que Naldo nos presenta A los jugadores destacados Bueno, a mí me encanta Gustavo Gómez El central paraguayo es un fuera de ser Líder dentro y fuera de la cancha No por nada fue distinguido Como uno de los mejores centrales Del continente americano Es fuerte, aguerrido Rápido, de buen juego aéreo Tiene un porcentaje altísimo De pelotas divididas ganadas Un saguero de selección La figura le dio más tarde Abre juego Romero Entregando dice balón Enzo Fernández Messi Limpia Lo trabaron justo A sacarlo el balón A dividir Lisandro Martínez Allí cortaba Molina McAllister Romero Ahí va Depol La combinación con Lisandro Martínez McAllister Molina Acumia Pablo Pablo Guibala Atención Señoras y señores Al tiro libre Extraño El M Que se da En la vida Al señor Cáceres Ahora Enzo Fernández Molina Bambi Bambi Si va McAllister Cambio de frente Gol Señoras y señores La torre penal Hay cosas que no se explican Hay que cerrar el estadio Hay que cerrar el estadio Un gol conmovedor Y una pegada magistral Impresionante Una volea Inferno Las voleas son impredecibles Es muy difícil controlar la dirección Pero cuando entran son golazos Como el que acabamos de ver Fijó la vista en la pelota Y le dio como venía Timing, instinto y técnica Todo en segundos Gol, lazo De esta manera Van a quitarse algo de presión Ahora vamos a ver Si logran cuidar Su propio arco Gómez 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 Veniendo el cuerpo Falca atrás para el alquero Alonso El tiro largo Sacando la pelota Enzo Fernández Macalister Molina Macalister Se levanta la cabeza Puede ser Intenta salir Lo van acorronando de a poco Gana limpio Gana limpio Lo mueve justito Que fue quien lo habilitaba Que fue quien lo habilitaba Allí a dividir Lisandro Martínez Traba lucha y gana Y aquí se diluye el peligro Con las manos el arquero Gómez Mette el pelotazo largo Oh, que atrapa el alquero Ha sacado largo Zanabria Si señor Occhai Levanta la bandera en línea Gana limpio Señoras y señores Lo que acaba de perderse Macalister Debe estar Lamentándose Por ese remate Desviado Acuñán La pelota al medio Argentina Pero arrancó Con todo el partido Diego Se acomodaron Mucho más rápido Que el rival Y conseguir el gol Tan pronto Les allana el camino Para llevar a cabo Su plan de juego Abre cancha Y Bompidiz Va tomando la pelota Con el centro No Este partido rápido Nadie se encierra Los dos juegan Romero Pelota a la izquierda Poniendo el cuerpo Por abajo Por abajo Muy distinto A lo que nos tiene acostumbrados Manos en los bolsillos Prácticamente Sin dar indicaciones El técnico del local Por su parte Le pide A Teintensamente Que se proyecte Por la banda izquierda Que se coloque Bien pegado A la raya De Paul Argentina 1-0 el partido En este inicio Macalister Largo envío Alonso La rechaza Apurado Gana el ímpito El pelotazo largo La marca en el camino Luis Atro Martínez Ahí va De Paul A dividir la pelota Paulo Dybala Se viene por la izquierda Con el centro 1-0 el partido En este Bu Lo libre Falta clara Me parece que lo administraron El hábito se está ahorrando Alguna noticia Está generoso Misi Ha abriado tanto el pie Que errora el arco La torre A sacar tu balón, a dividir, y abre el juego. Enzo Tormandes. Macalister. El envío largo. Alonso. Allí Matatola. Viene al centro, viene. El respeto. Sigue atacando por el costado izquierdo del rival. Parece que encontró la forma de lastimar por ahí. Insisten en atacar por ese camino. Quizás tuvieron al rival y saben que por ahí pueden encontrar alguna pared. ¡Cortado! Señoras y señores, lo que acaba de perderse. Macalister. Ahí va Depol. La pelota larga. Macalister. ¡Atención! ¡Cortado gol! ¡Cortado gol! ¡Cortado gol! ¡Cortado gol! Señoras y señores, aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. y los alquileros saben que es el punto más ingrato de todos señoras y señores el partido está 2-0 arriba con el 1-0 era un partido muy dinámico ahora tienen que defender esta ventaja Acumia va sacando el balón a dividir largo zapatazo aquí cortaba Lautaro Depol 1-2-3 no puede más aguantan que ahí se viene Sanabria Sanabria allí estaba derrapando la regalaron Enzo Fernández McAllister la combinación con Lisandro Martínez ahí va Depol el lateral que tiene que hacerse Enzo Fernández Romero Acumia ahí va Depol McAllister Romero McAllister McAllister largo envío cuando estamos llegando a los 30 minutos La marca en el camino limpia A ver aguantame esta porque se viene de contra Sánchez Todavía no entiendo cómo se equivocaron así un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera Acercando la pelota por fuera Se le pide encima Se le pide encima ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores Un partido de locos Verdaderamente increíble Y ahora Ahora vuelven a tener chances en el partido Pero fue como si fuese un entrenamiento Fue como Dale que nos vamos a bañar Es el último que patea Dale Vamos ¿No? Y los tiros sí Un gran remate y un tremendo gol Cuando el arquero vio venir la pelota ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo Es todo mérito del pateador Ahora la diferencia es solamente de un gol Lo intentaron con todo lo que tenían Pero igual se van con las manos vacías Hoy jugaron bien Pero la suerte no los acompañó ¡Enzo Fernández! ¡Ahí va De Paul! ¡Macalister! A otra vez con Fernández ¡Acumia! A otra vez con Fernández ¡Paulo Dybala! ¡Acumia! ¡Paulo Dybala! ¡Gabuesa! ¡Gabuesa! ¡Y a nadie se lo pidieron señoras y señores! ¡Me anticipo! Argentina puso muchos jugadores dentro del área Esta vez no pudo ser pero esa es la forma de atacar ¡Gabuesa! 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 ¡Ja JOI! ¡Gabuesa! 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 Lisandro Martínez Pelota a la izquierda Paulo Dybala Allí va Iván Píriz A dividir la pelota Va rechazando largo Limpia A sacarlo el balón A dividir De Paul Art Man and the Wasp Quantumania de Marvel Studio Llega a los cines el 16 de febrero Y ya podés comprar tus entradas No te quedes afuera Vámez y va Macalister Rechazo largo Largo envío Y a todo esto Va saliendo por allí Y mando un saludo Roberto Saporite Un abrazo grande Ese rato que no me escribió Bueno Májaro también Un abrazo grande Amigo argentino Hinchas de San Lorenzo Almagro El lateral que tiene que hacerse Limpia la cancha Iván Píriz El envío largo que se hizo Múlina Señoras y señores Tiempo cumplido Primer tiempo que tuvo de todo Múlina Múlina Insiste por ese lado Macalister Señoras y señores Hay un tiro libre Hermoso Ya el mundo del fútbol no sabe Que se cobra y que no se cobra Ese es el tema Nos han desorientado Si el VAR no hubiese existido nunca Si Este Yo siempre digo Para mí es importante Pero con criterio Yo te hubiese dicho inmediatamente La jugada no es nada Como Pasó Como bien dijiste Pero viste que cuando hay ciertos Rosas y árbitros que cobran Y otros que no Como te la muestran en cámara lenta Te confunden también Romero Macalister Hace mucho que no lo veíamos Hace rato que no lo veíamos Hace tanto tiempo de vacaciones La genial merecida Gracias Mariano Pelota larga del fondo Romero Cuánta más pregunta amigo mío 40 minutos Primer tiempo Acumia Otra vez con Fernández Acumia Que abre jugo por la izquierda Iván Píriz Se engoló Si no La regaló Largo envío Ahí saque de arco Marca el árbitro del partido Macalister Pelota de izquierda La rechaza Apurado Levanta la cabeza Y a dónde va Romero Y la perdió Limpito Depol Va al centro Rechazo largo Alonso A dividir la pelota Que envía un pelotazo muy largo La pelota En el artero Lisandro Martínez Ahí va Depol Acumia Romero Va levantando juego Y entonces Lateral Lateral Y la pelota Se fue volando Una jugada En cámara lenta Créamelo Alonso La pelota Es del artero Alonso Largo y promarca Al final Señoras y señores Se ha terminado Un lindo primer tiempo Un buen primer tiempo Esperando por este segundo tiempo El partido Estados a uno Creo que la palabra Que mejor Describe A esta primera mitad Es impredecible Si bien el equipo Se va al descanso Ganando No hubo Una diferencia abrumadora Ni mucho menos Fue todo bastante equilibrado Y bien amigos Aquí estamos De regreso Acompañándolos En este entretiempo Pausa Y ya regresamos Señoras y señores Segundo tiempo En marcha Paulo Dybala Abriendo juego Por ese lado Tiroco No se puede oprimir Le erró al arco La torre Puede haber sido La primera equivocación Que en el envío Calcula mal Da dos, tres pasos Para adelante Con su perfil Menos adecuado Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Lisandro Martínez Macalister Abre juego A lo largo Lisandro Martínez Ante el que estaba Dubitativo para sacarla Lo mueve Justito Que fue quien lo habilitaba Mulina De Paul La combinación Con Lisandro Martínez Macalister Mulina Allí la tiene Messi Allí la tiene Messi Allí la tiene Messi ¡A lo tiró! ¡Tocó el artero! Lautaro Martínez Reaccionó bien Porque lo tenía en la espalda Ya estaba listo Para ponerle el externo Rechaza Octavulsa Llené De la pierna Señoras y señores Anticipo Acumia Acumia Romero Paulo Di Bada Enzo Fernández Sanabría El envío largo Que se hizo El tiro largo El cambio de frente Largo A otro lado No le llega No le quedó Como el primer contacto Como para relatar Directamente el arco Tuve que arreglar Su propio déficit Y lo encontró Enzo Fernández Enzo Fernández La combinación con Lissandra Martínez Paulo Di Bada Balón largo La rechaza Curado Largo envío La pelota del arquero Se cierra con el balón Se cierra con el balón Sigue escapando el balón Sigue escapando el joven Sigue escapando el joven Mulina Lautaro Martínez Intenta salir Lo van acorronando de a poco Era de esperarse, ¿no? Ya vieron de lo que es capaz Una buena pelota a las espaldas de la defensa Y chau Te liquida Lisandro Martínez Mete y gana Rumi no Acumia Manda la pelota al lateral De Paul McAllister Sanabria Aguantame que viene con la pelota Rumi no La pelota lo va tomando con la trucha Iván Píriz Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe La indecisión y la falta de criterios terminaron diluyendo Una clara, clara posibilidad de gol La experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado Doceador y filósofo Conocer la historia de Ringo Gloria y muerte Estreno 24 de marzo solo en Caclés Perfecto el marcador Lo tuvo de espaldas al arco Y forzó la pérdida McAllister McAllister Largo Pío Missy Mulina Ahí va De Paul Aquí abre juego por la izquierda Rumi no Abre fuego ¡Mishy! Pido ¡Mishy! ¡Ah 80 dólares! ¡Ahh! ¡Ahh! Tién la 123 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡A Рumi no! ¡Ahh! ¡Aauh! ¡Ahh! 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 Anne Hichy va Se queció fue como loco Atención A colocar Palo Molina Ahí va Depol Acuña Romero Misandro Martínez Macalister Cubas Alonso Aquí a dividir Cingolosi no, Garrigalo Molina La combinación con Lisandro Martínez Messi Gómez Corriendo el cuerpo Atención Palo largo Palo largo Se están resbalando No se afirman bien Hay muchas imprecisiones Gómez Gómez Corriendo la derecha Y Don Piris Andemos viendo Andemos viendo Palón Gómez Allí matándola Se duerme La regaló Y en el centro Toca Señoras y señores Guarda la pelota Al corner Al tiro de esquina Lo mueve Lo mueve Justito Que fue quien lo habilitaba El pelotazo largo Cierra Justito Buen cierre Va sacando el balón A dividir Macalister Y esta es la torre Los martes y miércoles Vuelven a tener un sabor especial Porque la Champions League Está de vuelta Y todos los partidos Del mejor torneo de clubes del mundo Se viven en esta torre El martes tenemos un partidazo Allí el pelotazo frontal Va sacando la pelota A la media luna Allí matándola Ojo con esta Atención Zanabría Albirón Albirón Me quitaron limpio Pelota a la izquierda Albirón Qué capaz Fenomenal Sánchez Cubas Zanabría Abre juego Centro que va Sacando la pelota Cubas Lautaro Martínez A todo esto sigue el juego Hoy en día Es común ver a los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En lo físico Que abre juego La trucha Al materno Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate Abre juego El supermández Ahí va La combinación La combinación Con Lissandra Martínez La combinación Con Lissandra Martínez El pelotazo largo Hacia arriba A Messi va Abre juego Eliminando la marca Dicen que la mejor defensa Siempre es el ataque Y este equipo sabe Que la mejor manera De defender la ventaja Es ampliándola Se levanta la cabeza ¿Puede ser? Lissandra Martínez ¡Uy, uy, 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 señoras y señores! ¡Cierra Justito! ¡Buen cierre! A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? El lateral Que tiene que hacerse Los cambios Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad ¡Ojo con esta! ¡Atención! Pelota Se va por el ángulo Por encima Increíble Acaba de desperdiciar Una tremenda oportunidad Lo dice todo con su mirada Paraguay A esta altura Ya no puede darse el lujo De malograr ocasiones Al mirón Acá un diluvio Señoras y señores Se está jugando esta partida Paraguay Está prestando el ataque Pero No sé si le va a alcanzar Para llegar al empate Atención Señoras y señores Hay tiro libre No me lo Ahí va de Paul Otra vez con Fernández Y el envío largo Que se hizo ¡De Paul! Pelota para ahí Tiro ¡Cómo que va! Señoras y señores Contraataje Pelota Calculó mal No entendió el pique Pelota que salió defectuosa Argentina Se viene Y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar A que tengan un poco más De puntería Para capitalizar Todas estas oportunidades La rechaza Jurado Y entonces Lateral Escapa y escapa Y escapó Y en el centro ¡Ahí está! La torre De la mitad de gancha Para adelante O sea Las acciones ofensivas Has sido claramente Un factor muy positivo Pulgares arriba Del técnico Para esa jugada Buena maniobra Por afuera Y mejor centro A dividir la pelota Que abre juego A la derecha Este es el paraguayo Romero Vanón a la derecha La va tocando Atención señoras y señores Al tiro libre El problema es que la defensa Quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación Y de concentración total Era lo único que podía hacer Para evitar el gol Señoras y señores Un partido de locos Verdaderamente increíble Cuando le tocaron un poquito En el orgullo Se decidió a ir Con un poquito más De contundencia Al ataque Que da la oportunidad De atacar Y de llegar Muy limitante Diccionario Y para tocar Dos tres veces Allí Un saldo Allí todo Tranquilo todo Con un gol de tiro libre Casi sin esfuerzo Son los últimos minutos Y el partido está empatado No 24 de marzo Solo en Star Plus Missy Abriendo juego por ese lado Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Pelota larga ¿Contarán con alguna chance más Para romper el empate? Puede que haya sido La última Mulina Segundo final del partido Lautaro Hace mucho que no lo veíamos Hace rato que no lo veíamos Hace tanto tiempo de vacaciones La genial merecidas Gracias Mariano Que le quita limpia Mulina Ufa Qué lustre González Ruminó Tocándola para la derecha El centro que se viene Segundo palo El lateral Que tiene que hacerse Tiene que escapar de la mano Coloca A los manos del arquero El arquero agradecido Suena el silbato Definición por finales El partido se me pasó volando Fue muy entretenido Pero creo que Podrían haber jugado 90 minutos más Sin sacarse diferencia La única manera de romper Tanta paridad Eran los penales Y a eso vamos Suena el silbato Definición por penales Paulo Dybala Paulo Dybala Atención Comienza la serie Banda de la banda de la banda de penales Si estaba nerviosa Si estaba nervioso No se notó Ejecutó con mucha seguridad Tenía claro a dónde patear Y de qué manera Nada que hacer para el arquero Estupendo el arquero Le adivinó la intención Y mostró unos reflejos Impresionantes Si los cálculos no me fallan No puedo errar Por eso Para uno y para otro Argentina Así advierte al arquero El árbitro del partido